Hola amiguitos y bienvenidos a mi canal. En este vídeo les traigo nuevos juguetes de la colección Cars de Disney Pixar. Tengo a la copa pista hidraruedas que incluye a Rayo McQueen con sus ruedas hidro. ¡Wow! Nuestro Rayo McQueen compite en el agua. Aquí vemos que la pista tiene dos carriles para que los coches puedan competir. ¡Cómo salpica Rayo! Hasta el final de la carrera. De la colección Carrera en el agua traigo al camión Mac, a Red que es un coche de bomberos y a la cosechadora Frank. ¡Vamos chicos a descubrir cómo funcionan estas hidroruedas! Y aquí tenemos a nuestro super copa pistras hidraruedas y a Rayo que ya está preparado para la carrera. ¡Mirad a nuestro! Rayo con su hidraruedas. Tiene unas ruedas gigantes. Pero también viene con sus pegatinas, con el número 95 y aquí vemos como detalles de agua. A ver qué puede hacer Rayo en el agua. Este es nuestro camión Mac, con sus ruedas gigantes color naranja. ¡Fijaos! ¡Qué grandes son! Tiene la boquita y detalles de agua, como burbujitas de agua. Y este es nuestro simpático camión de bomberos. Con su escalera y su cañón de agua. ¡Y su rueda gigante! Y lo último de esta colección es Frank, la gran cosechadora. ¿Qué hará él en el agua? ¡Lo vamos a descubrir! ¡Rayo está preparado! ¡Vamos a llenar nuestra copa de agua. ¡Guau! ¡Nuestro rayo ha avanzado el final de la carrera! ¡Ahora nuestro Mac! ¡Fijaos, chicos! ¡Si presionamos el techo de Mac, salpica por la boquita! ¡Nuestro Rayo también se hace remarcado por su presencia! ¡Y puede usar su cañón de agua! ¡Me he enfadado! ¡Soy demasiado grande para esto! ¡Pero lo intentaré otra vez! Y el ganador de esta competición es... ¡Rayo! Y así me despido de vosotros, chicos. Y de estos fantásticos coches de Cars. Y no te olvides, si te ha gustado mucho el vídeo, darle la manita para arriba y suscribirte a mi canal. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!